El meditamento Hola, hoy hablaremos sobre este meditamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del meditamento. Quédate, bienvenido. ¿Para qué sirve? Es un medicamento que ha sido de poca eficacia como antidepresivo, por lo cual se le hicieron más investigaciones al fármaco, hallándole otra utilidad, como la del tratamiento en eyaculación precoz. Debido a que retardaba el tiempo de la eyaculación como efecto secundario notable, se podría utilizar para este fin con gran utilidad, consiguiendo ser muy efectiva. Este fármaco actúa bloqueando el efecto de expulsión de la eyaculación durante la relación sexual, haciendo que mejore el control sobre la eyaculación, logrando retardarla farmacológicamente. La eyaculación precoz se produce cuando el varón eyacula con una mínima estimulación sexual, y antes de que el varón mismo lo desee. Este fármaco aumenta la cantidad de serotonina en los centros nerviosos que controlan la eyaculación, prolongando el tiempo del coito o de la relación sexual, permitiéndole tener relaciones sexuales que duran hasta 3 veces más, hasta antes de la eyaculación. Está estrechamente emparentada con inhibidores como la floxetina, la paroxetina y otros. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámoslas. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido insuficiencia renal leve o moderada, enfermedad cardiovascular, obstrucción del flujo de salida confirmada, valvulopatías, si ha tenido estenosis carotibia, enfermedad coronaria, presión intraocular elevada o con riesgo de glaucoma, antecedentes de trastornos hemorrágicos o de coagulación, si ha tenido riesgo de hipotensión ortoestática, síncope o síntomas podrómicos, antecedentes de reacciones ortoestáticas, convulsiones y epilepsia inestable. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento, no en problemas del corazón, insuficiencia cardíaca, problemas del hígado, moderados o graves, cardiopatías isquémicas significativas, valvulopatías o uso concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios, como náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y disminución de la líbido, pesadillas, sequedad de la boca, visión borrosa, agitación e inquietud. También puede producir somnolencia, trastornos de la tensión, temblor, parestesia, tinnitus y rubefacción. También congestión sinusal, bostezos, diarrea, vómitos y estreñimiento, además de dolor abdominal, dispepsia, flatulencias, molestias gástricas y distensión abdominal. También se puede producir fatiga, irritabilidad, elevación de la presión sanguínea e hiperhidrosis.